¡Ándale! ¡Ándale! —¡Ándale! — ¡Ándale! —¡Ándale! 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 — ¡Y el café de ardor azúcar! —¡Ándale, la un creme de la infligencia! —¡ás imbernador,za y siempre ven! de mis brazos, me marcho más feliz llevando tu valor y el dulce de tu boca saloreando entre mis labios. Jamás me vayas a olvidar, así me tardé yo en parte, el día que vuelvas por aquí, si voy para otras tierras también te llevaré. Jamás me vayas a olvidar, así me tardé yo en parte, el día que vuelvas por aquí, si voy para otras tierras también te llevaré. ¡Gracias! ¡Gracias! Música Música Música